¿Está bien, maestro? ¿Bien? Bien, chicos. Muy bien, ¿eh? Me encontré a los pibes comiendo sanguchitos en el back. Siéntese, maestro. Le presento a Dalia Guzla. Hola, Rada. ¿Cómo están, amiga? Y el señor favorito. Por favor, ya. Espera, muchas gracias. Faltaba más. Todos amigos de OneRice. Todos amigos de OneRice. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Qué lindo salió todo. ¿Podemos hacerlo mañana de nuevo? Dale, todos los días. ¿Esto salió? ¿Ya están vivos? Estoy chocha. Yo no lo había visto a Rada con la banda. No, tampoco. Es muy nuevo esto. Muy nuevo. Bueno, vamos a brindar con nuestros amigos de Nadir, como siempre. Porque estén acá. Porque seamos cuatro estandaperos, ¿eh? Me gusta. Gracias, chicos. Bienvenido. Me gustaría arrancar por un par de cosas que no sabía de ustedes. Por ejemplo, ¿ustedes saben que él se llama Agustín? Sí. Ah, perfecto. Ya no sabía. ¿Alguien le dice Agustín? Muy poca gente. ¿Su hija le dice papá? Agustín. Bianca me dice Agustín. Bianquita le dice... Ahora está como en la pre-adolescencia y medio con esa cosa. Es la toda. Agustín, ahora... Su señora le dice Rada, Agustín. Agustín. ¿Y quién más? Entonces mucha gente... Mi vieja, Agustín. Agustín. Pero después todo el mundo me dice Rada. ¿Su madre quedó en Bahía Blanca? Bahía Blanca. Bien. ¿Le gusta el básquet, por supuesto? Sí. ¿Quieres tener media hora de básquet? Fui a básquet. Fui a básquet. A Bahiese del Norte. Ahí me sorprendí a Bahiese. Y dije... Mirá. Y él... ¿Cómo él vendría a ser el entrenador? Me dijo... No. No es por acá. Primer partido que teníamos en la escuelita de básquet, yo fui como un bacha de campo. No. No lo había contado nunca. No le avisaron bien. No me había avisado que... Igual Rada todo quedó claro con la frase Fui a básquet. Sí. Fui a básquet. Fui y me fui. O sea, no pasaste la hora. Una persona que dice... Fui a básquet. No, no jugué al básquet. No fue. No fui a... Pero mirá qué puntería, porque de Bahiese del Norte salió Ginóbili. Correcto. Y salió Radagast. Claro. Eso lo dice todo. Bien. Me gustó, me gustó mucho todo. También me enteré, cosa que no sabía, que es fanático de Batman. Correcto. No, no soy muy fanático de nada, pero me gustan mucho Batman y las tortugas ninjas. ¿Pero qué te gustan? Las películas, la serie vieja de Batman. El cero Batman. El cero Batman me parece impresionante. Ahora estuve, te voy a recomendar, el día que puedas, ahora estuve en Los Ángeles por el juego de Estrella de NBA, que se yo, y nos llevaron a la Warner Bros. donde ahí estaban todos los autos de las películas de Batman. Hermoso. Aunque no te guste Batman, aunque te guste Robin. Pero es un capo, hay su laboratorio de juguetitos, tiene un tipo que le fabrica mierditas para salvar al mundo. Dalia, ¿tiene algún superhéroe esto? Son datos que no sé si suman, Radagast, pero está bien, está bien. ¿Algún superhéroe? La Mujer Maravilla, Gatúbela. Yo, Superman, yo estuve muy enamorada de, digamos, de su protagonista. ¿De Superman o de Clark Kent? No, estuve muy enamorada de, ¿cómo se llamaba el que después tuve el accidente? De Christopher Reeve. Pero tan enamorada, Leonardo, que no se lo decía a mis amigas, ¿entendés? Cuando estás muy enamorado, que me da vergüenza contarlo. ¿Y sí? Pero así, no, fanática. Es de noche, perdón, es de noche. Más coleccionista de Hello Kitty. Ah, sos Hello Kitty. Sí, sí, sí. ¿Le podemos regalar un poquito a Hello Kitty? ¿Es algo Hello Kitty? Es un muñeco, que no sé si para darle duda. Así que mi mujer también, y tengo la casa llena de tacitas de Hello Kitty. Amo Hello Kitty. Y agendas de Hello Kitty. Qué lindo. Próximo cumpleaños tuyo, le afano, uno la va a ir a comprar. Te lo afano. Gracias. Y yo tengo una colección, tengo así como... Ah, ya tenés bueno, entonces te hago otro. No, 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 pero siempre recibo uno bueno y uno nuevo y es como, es un lugar de la casa en donde todos le hacemos oda a Hello Kitty. Qué bien. Sí. Muy bien. Los humoristas somos gente sufrida, declaró Dalia Irene Gunde. Es verdad. O sea, en qué revista, pero... Sí, en pronto. No, la verdad que... ¿Qué está pronto? Son dos pesos. El año pasado dije eso y es verdad, porque alguien que la pasa re bien no va a hacer esto. Alguien que la pasa súper bien en la vida no... O sea, no puede hacer reír una persona que es muy feliz. Un millonario no te hace reír. Digamos, un niño millonario que no tuvo problemas, suponte, que decís vos. No, 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 eso es un poco prejuicios, un millonario, porque un millonario puede sufrir un montón. Por eso me digo y me lo digo, porque tú son vos años. Suste mucho para ser millonario. Sí, 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 hay que hacer un programa sobre el sufrimiento de los millonarios. Y vos sufriste. Pero, sí, 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 como que te cuesta un poco adaptarte a la suciedad. Y ahora ya... Y en realidad cuando escucho comediantes o los veo, siento como que somos... Sufridores. Claro, claro. Sufridores seriales. Que nos entendimos. Sufridores seriales. Que le encontramos la vuelta al sufrimiento, ¿entendés? Como que me pasa algo feo y yo digo, esto yo lo voy a hacer humor, viejo. Lo voy a hacer humor. Y bueno, claro, porque ahí uno lo convierte, lo revierte a la gracia. ¿No es cierto, Fabrega, está de acuerdo en esto? Yo convierto a risa todo lo que me da guita. Digamos, es un chiste. Yo no tengo ningún problemito con eso, no soy artista. Yo hago esto por la guita y por el poco esfuerzo que me lleva. Claro. No, yo creo... No, comparado con la burda de verdad, nos jodamos. ¿Y si? Rada viene de tocar el ching y ching, ¿no? Nosotros vivimos hace dos minutos de ching. Ahora es de composición. No, yo creo que hay algo, hay algo de lo que dice ahí. Yo para mí somos gente que es consciente de su ignorancia y está tarde para estudiar. Y ahí nos transformamos... Escuchá. De verdad, yo creo que es eso. Yo creo que... Es una falsa forma de ser inteligente, un chiste. Sí. Me pareces como re cool. ¿Dijiste una boludez? Sí. ¿Viste? Ya acabo de apoyar la idea. Tengo mitos y máximas mitos de humoristas. Mirá, me diste un pie perfecto. Pero antes de eso, no voy con eso. Con lo que vos quieras, Leonardo. No, porque ya me introdujo. Es tu programa. Vos sos lo que quieras. Yo ya lo entendí, pero... Una total de encuestados, 71 personas. Ah, mirá. ¿Qué dijeron? En Santa Bárbara. Sí. Allá, no en el country, en California. California. Esto lo hizo mi empresa, Monteros y competencias. Es una cosa que tengo, que lidera Mechi, que es la CEO. Antes también estaba Capocha. Después Capocha se fue con mamá Verónica y nos dejó. El 87% de los humoristas, en realidad, son bastante depresivos. Arrojó la encuesta. Sí. Es verdad. ¿Están de acuerdo? No. 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 No, no, sí. Un poco menos. Yo tengo un porqué. Nosotros tres somos del 13% restante. ¿Por qué? No. Pero lo que pasa es que el humorista vive de hacer reír. Está arriba del escenario haciendo un montón de morirías. Cuando está abajo, es una persona normal. Sí, es verdad. Entonces, el de afuera lo ves, al final eso es un amargo. No, soy una persona normal. Imagínate que tú vayas a la reunión de padre de Bianca, de mi hija, y la hagas... Me saca la nena. O sea, soy un tipo normal. No entro a los tiros. Como, por ejemplo, que caigas haciendo el chuny, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora, mi hija es buena. No es un peludo. Dame la nena. Igual te digo, un día podés caer reunión, colegio. Es un buen video. Cístanos los padres, te haces filmar y cae. Y van a venir los padres de Bianca. Y cae el chabón haciendo un personaje. Claro, eso puede ser un gran video. No, pero a nosotros... Está mal, ¿eh? Nos pasa con Sebastián que a veces hay como una especie, nos fuimos de vacaciones, Sebastián Weinreich, nos fuimos de vacaciones a cataratas y nos enfermamos todos con fiebre, inyecciones, la pasamos pésimo y otro pasajero del hotel nos dice, ay al final son re amargos ustedes. Para la gente vivís de gracioso, y guay que te vean llorar, no es terrible, y vos seguro con Sebastián se cagan de risa. Fabre Garranco por usted, el chiste o cuento escatológico tiene un 99,9% de efectividad, esto arrojó la encuesta. De acuerdo, sí, sí. ¿Cómo la encuesta? La verdad que como... O sea, no importa lo que uno diga, pero si en el medio de este culo, teta, pita, 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 pita... No, bien, pero... Para mí, digamos, vale eso, no, creo que hay que esquivarlo, sobre todo si no vas a ningún lado. Pero si vos venís en una noche medio floja y metés una puteada, levanta un toque. Rinde. Levanta un toque, ¿estamos de acuerdo? ¿No mentiríamos uno? No, cuando no se te ocurre un remate, es la típica, me interesa algo así, pero... Esa muletilla que va a ser. No, pero no se sostiene en el tiempo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas podés construir de ir rematando todo y diciendo... Y puto, eh... No, ese es buenísimo. Ese es buenísimo. ¿Pero lo vas a decir así? No, no, lo que digo es que si vos venís y metés algo y lo haces, eso es, va a ser un poco más efectivo. Si haces una carrera en eso, y creo que tienes que ser el mejor de ellos... O Pinti. O Pinti. Que tiene un montón de contenido, pero tiene unas puteadas, nadie putea como... Nadie putea como... Pero están muy bien colocadas. Hay una ingeniería a la puteada. Ahí está pensada. Putea toda la obra. Bueno, está pensado, putea toda la obra. Putea. En el medio sos un capo. Va diciendo cosas. Sos un capo, pero putea, putea siempre. El éxito de un chiste, dice la encuesta de Monteros y Compendencias, reside en un 98,3% en la interpretación y el 1,7% en el contenido. ¿Qué es lo que estamos hablando? Si no se entendió, lo digo. No, no, se entendió re bien. El cómo, básicamente. Yo creo que el mismo chiste lo puedo... Todos podemos hacer el mismo chiste, el que mejor lo haga se saca la grande. O sea, nosotros hacemos un chiste corona, pésimo, lo hace corona y te reís. Sí, de hecho, yo no sé contar un chiste. No sé... ¡Contanos un chiste, Dalia! No, no, te juro que no sé. Dice que venía un gallín. No, tengo un chiste que si querés en un momento te lo cuento, pero... Está toreando, te está toreando. No, no, de verdad, tengo los chistes, viste. Yo lo apuro mucho porque la otra vez le dije, ¿qué? ¿A quién besé? Una pared fue y besó esa pared. Yo, cuando el conductor me pide algo... Eh, gauchita, ella se brinda el espectáculo, se tira y baila en el piso, no tiene razón. Es así. Este, no, pero yo no sé contar chistes, por ejemplo, por eso las situaciones de televisión donde te dicen, no, vení, hace cinco minutos son como raras para... No, pero te salió bien, ¿eh? Ay, gracias, te agradezco mucho. Ahora, esto es re loco porque, en definitiva, acá voy a linkear lo otro que quería hablar. ¿Ustedes se paran de ida? ¿No querés que ponen el chiste? No, no. Porque debe dar... Bueno, a todos les ha pasado teatro lleno. Ustedes son exitosos. Teatro lleno, qué sé yo, no sé, ahora ya la tiré. Por todos los días. Por eso, todos los días. Lo usual. Y debe haber un panic en un momento. Por ahí ahora ya no tanto, pero las primeras veces, luz, stand-up, solo, como loco malo, hasta sin música, gente. El problema de las primeras veces es que... Eso es raro. No es un teatro lleno. Hay seis, ninguno vino a verte, solo uno sabía que iba a haber un show, el resto quiere comer en paz, y vas a decir, che, ¿viste lo de los chinos? ¡Andate, gordo! Yo vengo del... Porque al final no cuentan chistes, ponele, que lo hacen reír con el monólogo. Yo vengo del ambiente del evento, mucho evento, mucho evento, y es el peor lugar para trabajar en el evento, porque la gente va a morfar, a bailar y a querer levantarse a la compañía de trabajo o al compañero de trabajo. Es así. Y hay el sorteo. Entonces, hay todo como una cosa de que el nervio, cuando vas a un teatro, por más que haya seis, y están ahí queriendo ver algo, ya estás como relajado. Como, ok, esta gente está preparada. No, yo nunca estuve relajada. Antes de actuar, nunca logré estar relajada. Pero no, lo que sí pasa con el stand-up, con el género, es que vos los tenés que tratar de meter en tu mundo. Entonces, es muy difícil cuando vas a un evento, cuando vas a este tipo de cosas, que la gente se meta en ese universo que vos les querés dar. Pero el tema del miedo, del cagazo antes de salir, yo nunca lo superé. Lo que pasa es que es como todo, lo tenés que enfrentar con las pastillas. Pero no las con antibióticos, carbón natural. Yo no, todavía no arranqué con eso. Bueno, es verdad eso. Porque arrancás, tengo lo de la ropa, uno se empieza a meter y ya se empieza a imaginar vos en la ropa y ahí entras en el chiste, en la sintonía. O este con los chinos. Arranca como que te descoloca el monólogo de stand-up primero. ¿Cuánto hace que ya hacen esto y se dieron cuenta que no iban a trabajar más? Yo empecé en el 2005, o sea, hace 13 años. Y sí, hice cosas muy ridículas, pero para no trabajar, como dice Leo Montero. Sí, porque yo tampoco trabajo. Vengo acá, hablo, me voy, a las 11 me voy. Lo sabemos, lo sabemos. Pero me acuerdo una vez que estaba... Te lo dicen por acá. ¿Cero más sensato? Una vez estaba viajando... Le decías, Dalila. No, que una vez estaba viajando en subte a las 11 de la mañana, estaba haciendo un evento en el microcentro, iba a hacer un monólogo para oficinistas, porque nos llaman para esos laburos, y me cruzo con un amigo, el Pollo Serviño, me dice, ¿qué hace? ¿Cómo te da la cara para ir? Le digo, yo cualquier cosa con tal de no laburar. Y claro, y si se van a arreglar un toque, me pagan mejor. Claro. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Veinti? 22 años. ¿Vos sos más músico? 22 años. Te lo juro para mi mamá. Mi primer show, Pago, que fue el... y ahí arranqué, fue a los 12 años. Yo tocaba la batería antes... ¿Eso fue después de básquet? ¿Eh? ¿Eso fue después de básquet? Después de básquet. Después de básquet. Pero básquet fue cuando iba a básquet a los 8 años. Y hice ese show y ahí me pagaron 25 pesos, señor. Que era muchísima guita para una criatura. Y ahí se dio cuenta que esto era algo... Y nunca más en la vida hice otra vez. ¿Vos más músico o las dos cosas a la vez? No, más mago. Ah, mago. Mago, comediante, la música, un poco de música, me fue acompañando y después se unió todo en magia, música, humor y amor. Como me dijeron, chicos, yo no lo vi todavía, que está buenísimo el... Suma, el unipersonal que vine haciendo estos dos últimos años y lo despedimos en el Gran Rex y la banda me va a estar acompañando haciendo la música del show y vamos a hacer algunas canciones en el medio y mostraremos el pecho. Esto va a ser el 6 de abril en el Gran Rex. Y usted, señor Fábrega, entonces, con respecto a esto, ¿cuánto hace que ya dice...? Que me subí al escenario, sumó de... sí, también, 2005, 2006. Antes escribí, creo que desde el 2000, 2000 y algo, escribía para otros comediantes. Ahí empecé escribiendo. Pero subirme, sí, más o menos parece... En realidad no tengo nada más perrida, no... Tengo memoria de pez. Yo fui al debut de Pablo. ¿2004? Sí, 2004. Mirá, porque usted sigue trabajando con el marido de la señorita. Sí, por supuesto. Sí, señor. Sí, nos conocemos de mucho. Se conocen un poco. Un montonazo. Y antes de empezar, ¿admiraban a alguien en especial que los hacía reír a ustedes? Yo tengo un problema. Yo te voy a decir claramente, dos personas que a mí me forjan. Pero una está pésima decirlo hoy, que es Woody Allen. ¿Por qué está pésima? Porque está pegadísimo con todo lo malo del mundo hoy. Está re pegado. Pero en cuanto a talento... Ay, yo remar, ¿por qué está pegadísimo? No, ¿qué sé yo? No, porque se ha afectado. No, hace años que está pésimo entonces. Woody Allen. No, no, pero ahora peor. No, Woody Allen me marcó fuertemente. Pero el que se me metió y no me salió, que fueron estas dos personas, perdón, sumó un tercero, que fue Benny Hill y Casero. Los dos se me metieron grosso. Dije, algo me pasó con estas dos personas y hasta el día de hoy creo que... O sea, te hacían reír, admiraba su talento y también te inspiraron a... Y algo que tenían ellos, me acuerdo que el primer show de stand-up del que yo tengo memoria en mi vida fue en el Club 69 cuando estaba... ¿Cuánto es el Club 69? Cuando estaba en Corrientes, ahí, Corrientes y Paraná, o por el estilo, viendo a Casero y yo, en un momento me fui para respirar. Me fui a respirar y dije... Y volví a reírme. Y dije, lo que pasó acá... Es lo poco que... Es lo poco que se puede respirar en Corrientes. Claro, sí. En la calle Corrientes. No, y entró de todo. Claro, entró de subte. Baceto, moscato, subte y todo. Y creo que entre esas tres personas, pues un montón, un montón. Y yo creo que todos los comediantes, tenemos de todos los comediantes. Tenemos de Franchella adentro, si sos de mirar comedia, terminás robando y terminás influenciándote y manchándote por todo. Sí, aún inconscientemente. Alfredo Casero, soy caserista. Mi hermano cuando estaba de la cabeza, me dijo, hay que mirar esto. Y me asentó ahí. Y de ahí miramos todo y sí soy... Yo nunca lo entendía, Casero. No lo entendía. Bueno, pasa. Y bueno, vas a otro barrio. No, no. ¿Y de quién te hacía regalar? No, lo que sí me acuerdo, si vamos a hablar de así, gente del espectáculo argentino, me acuerdo de chica que a mí me marcó mucho Moria Kazan. Ah, mirá. Rita Turdero. Rita Turdero. Bueno, muy gracioso. Sí, sí. Yo cuando tenía miedo de algo, decía, chirvin, chirvin, uh, uh, chirvin, chirvin, uh, uh. Y se me iba el miedo. Y... No, no. Ya te gustaba Superman. Moria tiene que saber. Y Rita Turdero. Te gustaba Superman, Rita Turdero. Sí. No, y me encantaba el humor. Siempre me gustó mucho el humor. Nunca pensé que iba a poder ser un laburo. Ahí está. No, y después la primera vez que vi a Estándar, me acuerdo que también me pasó algo importante. La vi a Natalia Carulias en el Bululú, que es un teatro de congreso. Y fue en el año 2000 y sentí como esa necesidad de hacer eso. Y después de un par de años me animé y lo empecé a hacer. Muy bien. Muy bien, señoras y señores. Va a cerrar el programa Radagasco, los polipikis, haciendo la farolera versión Hip Hop. Hip Hop. Hip Hop. Todos los miércoles Dalia, Cosa de Minas. Ah, ¿puedo pasar el chivo? Sí. Bueno, todos los miércoles, todos los miércoles Cosa de Minas. Pero estoy. Este es el último en el Maipo. Este miércoles, el que viene, que es el 7 de marzo. Y después pasamos a una sala de comedia que se abre nueva en Buenos Aires, en el liceo. Que vi las fotos y la inauguración. Sí. El gran comedy con Lino Patalano. Lino Patalano y Gustavo Yankelevich, que apuestan a este teatro, el liceo comedy, para que haya todos los días del año comedia, buena comedia. Todos los días que quieran ir a reírse, pueden ir ahí. Y después, el libro de Cosa de Minas, espectacular, pero espectacular, en abril. Posta. Salve volver en abril con el libro, por favor. Cuando quieran. Y el señor Fábrega se presenta el sábado 17 de marzo en el Teatro Helios de Palomar. ¿Está bien? Empezamos la gira ya con Pucha y nos va a llevar por todos lados. Muy bien. Señores y señores, antes de ir a la pausa, rápidamente, tengo gatitos en adopción que han dejado abandonados en una caja. Gente maligna que no tienen el más mínimo corazón para decir, por lo menos se los regalo a alguien. Los tiene en adopción mi amigo Gus de Rosa, el Refugio Bonita, y tienen toda la información. Son cuatro gatitos. Y también, mirá qué lindo, bueno, están dando un poquito la comidita. Y también este perrito hermoso que apareció y lo rescató Gus y Selena, su mujer. Así que se pueden comunicar al Facebook de Refugio Bonita, de Gus de Rosa y de Selena, y si no, también a todos los que están viendo en pantalla a través nuestro. Así que vamos que todos los días que mostramos y pongan en redes sociales, se van adoptando y me gusta. Y le mandas un beso a mi mamá. Y un beso a Luisa. ¿A la mamá? Que todas las noches te ve, Leon Montego. Sí, y la otra vez que estaba bien. A ver, ¿qué? Ah, Luisa, te quiero. Yo te paso un pedido. Te vendiendo dos lucas tus besos. Necesito, tengo una lista de gente a la que mandás besos. Después vamos y vamos, una lucas para cada uno. Dale, vamos, nos volvamos. ¿Puede ser? En cuero. Pero le dedico mientras tanto el contrapiejo sin... Contra...